en la agencia del gobierno de Estados Unidos, nada más que le siguen dando. Esto por un lado, pero por otro lado, imagínense el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte que está completamente en contra de nosotros y de la transformación del país, que forma parte también del mismo grupo conservador y corrupto, al grado que ayer me llegó una información acerca de que la presidenta de la Suprema Corte, no es eso de lo del chat, no, 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 eso es. No, no, otra cosa que me preocupó más, no me preocupó sino que, pues me tiene que tener atento y que además le tengo que informar a la gente, porque los medios de información están también completamente amafiados. Repito, no informan, manipulan. Es todo un poder mediático. Como sus jefes saqueaban, robaban, humillaban a la mayoría del pueblo, sobre todo a los pobres de México, ahora están en una campaña en contra nuestra, todos. Les decía yo ayer que, pues siempre los hemos padecido, pero ahora están como nunca. A lo mejor tiene que ver con las elecciones también, en puerta, que no puedo hablar de eso. Pero todos en coro. Ciro, López Dóriga, Zuckerman, Lore de Mola, Ricardo Rocha, no sé. Todos, 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 todos. En contra. Ya la cadena esta de radio que antes, pues ahí tenía un poquito más de equilibrio, o había un equilibrio desequilibrado, pero había equilibrio. ¿Cómo se llama? Fórmula. Todos. Proceso. Qué barbaridad. Qué pena. Ajena. Carmen Aristegui. Todos, 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 todos. Lamentable. Bueno. El, no, déjame que no he terminado. Este, el financiero. Unos conductores de milenio, los articulistas de milenio, todos. y dicen los dueños, ¿no? No, pues nosotros no tenemos nada que ver. Este, además, somos respetuosos, ¿no? De la libertad, de expresión. Entonces, yo empiezo, cada vez que me dicen eso, empiezo a buscar. ¿A dónde está el tonto que se los cree? cuando se quería quedar en la presidencia Manuel González, ya le había gustado y nada más estaba ahí para cuidarle el espacio, el cargo a su compadre, pero le gustó y pensó que él podía quedarse. Porfirio Díaz le echó a andar, ¿no? Todo un movimiento. En aquel entonces se le ocurrió a Manuel González cambiar la moneda en vez de que fuese moneda de plata, que fuese de níquel y se creó un gran movimiento en contra de Manuel. de González, del compadre. Y movimiento, y movimiento, y movimiento. Todos atizados por Porfirio. Hasta que Manuel González dijo no quiero elegirme y ya se apaciguó todo, ¿no? y llegó Porfirio a verlo, compadre. Vino acá a verlo. Te quiero decir que yo no tuve nada que ver, nada que ver. Entonces, como era manco, le faltaba un brazo, empezó a jalar los cajones del escritorio. ¿qué haces, compadre? Ando buscando al tonto que te lo crea. Este, pero así dicen, no tenemos nada que ver. La nota es la nota. Entonces, todos sumados, todos sumados. Ahora, los héroes, las niñas y los niños héroes son los de la corte. y resulta que si vamos conociendo más sobre lo que pasa y se va informando, pues entendemos de mejor manera el momento que vivimos. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros por el voto de los mexicanos, de la mayoría, llegamos aquí, pero el Poder Judicial se heredó del antiguo régimen y está prácticamente intacto. Es el Poder Judicial de siempre que hay que renovarlo. Entonces, ¿cómo obedece a los intereses del antiguo régimen? Es un poder para proteger privilegios de una minoría, no para defender al pueblo y para defender a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada. entonces, ¿cuándo van ellos a resolver de conformidad con la ley, con apego al Estado de Derecho? sí forman parte de un grupo de intereses creados. Si existe una relación de componendas, de complicidades y los miembros del Poder Judicial forman parte de ese agrupamiento conservador, corrupto, entonces ayer me entero porque pues aquí llega información de todos lados, desde que estábamos en oposición nos ayudaba el pueblo toferes, meseros, la gente de la calle, familiares de los mismos adversarios nuestros nos daban información. Yo me enteré de que venía el golpe cuando lo de Ahumada y el dinero que le entregaron a Bejarano antes, porque llegó Diego Fernández Ceballos a un hotel antoniándose, ¿no? creo que al presidente Chapultepec y fue a una mesa ahí y se sentó antes que nada les quiero decir, les dijo a los comensales para una servilleta y la hizo así, así vamos a dejar al peje y la tiró. Eso me lo dijeron. Y sí, ya tenían armado lo de Ahumada, Salinas y él, como se supo después. A ver si un día pasamos las grabaciones de Ahumada. este en donde dice, sí, 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 Andrés Manuel, ya, ya. Ya deja de estar diciendo que fue para afectarte, sí, 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 sí. Cuando le mostré a Salinas los videos, se le iluminó la cara y me mandó con Diego y les pedí tanto de dinero y no me cumplieron pero el golpe que te dimos Andrés Manuel significó de que ibas arriba en las encuestas y te igualó Madrazo y Kril, no sé por qué dijo Kril Calderón pero ahí está y como supimos yo me acuerdo que fue en el golpe en donde estaba recibiendo el dinero el maestro en Televisa todo esto desde luego con la participación de gobernación de la presidencia de Televisa y está recibiendo el dinero y en la misma hora en otro programa tienen de Jarán a la misma hora pero había invitado a una entrevista entonces yo tenía como jefe de gobierno en ese entonces una entrevista con Gutiérrez vivó y voy a la entrevista con Gutiérrez y sale el tema un gran periodista José Gutiérrez vivó no lo vamos a olvidar aunque está en el abandono porque estos corruptos lo acosaron lo expulsaron del país y se tuvo que ir al asilo en Estados Unidos lo exiliaron pobre enfermo bueno y me dice él y cómo está todo esto y como ya tenía yo alguna información alguna referencia le digo de Salinas pero no tenía yo todos los elementos sino por instinto porque son este muy inteligentes para la maldad pero bueno desde siempre la gente nos informa por eso yo digo para qué queremos espionaje si tenemos inteligencia millones de mexicanos que apoyan que respaldan esta transformación entonces ayer vinieron me entregaron de la oficialía de parte de de